Sabes todo lo que podes hacer con PoxiPol. Por ejemplo, arreglar tu maceta preferida. Para comenzar, limpia las superficies a unir, retirando restos de polvo y grasa. Aplica la misma cantidad de componente A y B. Mezcla hasta lograr un color uniforme y aplica sobre ambas superficies a unir. Espera 10 minutos y limpia lo sobrante. Una vez seco, PoxiPol se puede lijar, serruchar, pintar, etc. La maceta quedó lista. ¡Se arregla con PoxiPol! ¡Se arregla con PoxiPol! ¡Se arregla con PoxiPol!